Ya, 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 yo no quiero beber, no me hable de fumar, y eso pa' qué, pa' qué, ahora encontré la verdad, que me hizo libre, y le alabaré a él. Ahora tengo un gozo, 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 ahora tengo un gozo, 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 ahora tengo un gozo, 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 ahora tengo un gozo, 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 gozo. Let's go. Ya yo no quiero rumba, yo no quiero nada de lo que el mundo ofrece, ya me cansé de esa vida que no deja na' y que cobra intereses. Ahora lo que tengo es lo que permanece, que siempre me llena, no importa el problema que tenga, él me fortalece. No me hable de juzgame hispana, ni tampoco de tapabuchana, que lo que Dios me dio vale tanto que no se compra ni con lana. No me hable de juzgame hispana, ni tampoco de tapabuchana, que lo que Dios me dio vale tanto que no se compra ni con lana. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Díselo, Albert Ya, yo no quiero beber, no me hable de fumar Y eso pa' qué, y eh Ahora encontré la verdad, que me hizo libre Y le alabaré, y eh Ahora tengo un gozo, 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 gozo Ahora tengo un gozo, 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 gozo Ahora tengo un gozo, 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 gozo El gozo que tengo yo Yo tengo un gozo, 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 gozo Yo tengo un gozo y qué rico gozo Un gozo del cielo y que no se va Yo tengo un gozo y no hay cualquier gozo Un gozo que el mundo no me lo da Con Cristo mi vida ya está repleta Na' me hace falta, na' me molesta No vuelvo al mundo por papeleta Y si te devuelves Una chuleta Me disculpa si sueno bulloso Estoy alegre y por eso retoso Muerto de risa como Raymond Pozo Al igual que Efraín Yo me siento gozo Nada se compara con la gloria venidera Tu cadena cubana ni tu bolche panamera Tú puedes pensar que lo que yo digo es lo que era Pero en el cielo yo tengo una corona que me espera Así que tranqui, tranqui, tú estás preso, canqui Jesúsito es el jefe y no es daddy, yanqui Ya desde ese mundo que no hay naki, naki Y busca pisar el cielo como un santo Ya yo no quiero beber No me hable de fumar Y eso pa' qué Pa' qué Ahora encontré la verdad Que me hizo libre Y le alabaré A él Ahora tengo un gozo, 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 gozo Ahora tengo un gozo, 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 gozo Ahora tengo un gozo, 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 gozo Ahora tengo un gozo, 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 gozo Let's go Es Iron High Es Albert Miliano Dile Dile que voy The music Yo sé Otro más El gozo Que gozo Del señor en mi fortaleza El gozo Dile que voy Me voy a salvar, me voy a salvar Si